¿Qué es la falta de conocimiento de las nuevas tecnologías y la falta de tiempo que dedicar a sus hijos? Con respecto a la falta de tiempo o conocimiento de las nuevas tecnologías, los padres lo que están es inmersos muchas veces en incertidumbres. No saben qué hacen los hijos con las redes sociales, no saben con quién se relacionan las redes sociales, pero sobre todo no saben cómo ayudar a sus hijos en las redes sociales. Eso pasa por la necesidad imperiosa de que se documenten, de que lean, de que busquen información para saber cómo atajar y cómo aconsejar adecuadamente a los chavales. Eso también tiene una incidencia directa en la falta de tiempo de los padres. Los padres trabajan muchas horas fuera de casa, los padres no saben en qué emplear sus hijos el tiempo libre. Y a veces es muy cómodo cuando llegas a casa tener a los hijos entretenidos delante del ordenador personal o la consola de videojuegos porque tú llegas cansado. Eso también hay que cambiarlo. Hay que trabajar en la conciliación de la vida familiar y laboral. Hay que ser consciente de que el tiempo que dedicas a los hijos a veces no es necesario que sea mucho, pero tiene que ser un tiempo de calidad. Y tienes que hablar mucho con ellos. Tienes que saber qué hacen, tienes que saber en qué emplean su ocio y tienes que saber qué programas ven en la televisión. Si empiezas a trabajar en estos dos aspectos probablemente tengas avanzado mucho ante los retos de las nuevas tecnologías. Un aspecto también muy importante que nosotros hemos insistido mucho es la necesidad de crear una asignatura transversal o incorporar en una asignatura transversal todo aquello que tenga que ver con las nuevas tecnologías. De tal manera que los chavales en el colegio sean capaces de transmitir cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, no solamente al profesor, sino al resto de los compañeros. Es un entorno muy bueno, un entorno muy positivo en el que aprendiendo de los errores de todos probablemente logremos minimizar los malos tragos que pasan a veces los chavales con las nuevas tecnologías. Y sobre todo conseguimos una cosa, que el profesor sea consciente de lo que está pasando en el aula digital, en ese otro entorno en el que comparten sus alumnos muchas experiencias. Y al mismo tiempo, ese profesor que conoce la problemática puede tener un conocimiento mayor de lo que le pasa al chaval en su entorno familiar. Y si se relaciona más con la familia, probablemente minimicemos todavía más los problemas. Lo cierto es que las nuevas tecnologías ocupan un papel muy importante dentro de nuestro trabajo en la institución y nos preocupa qué pasa con las nuevas tecnologías. Sin embargo, no es el problema más acuciante. Tenemos problemas muy duros, como son los menores que viven en entornos chabolistas, en entornos muy desfavorecidos. O tenemos un problema que nos preocupa muchísimo, que son las rupturas familiares y lo que inciden en los más pequeños. Yo creo que todo eso genera un contexto en el que la implicación de administraciones, en la implicación de los padres, la implicación de los educadores, se torna una herramienta fundamental para luchar contra los efectos que puedan tener estas cosas en los más débiles, en los más pequeños. Pero en definitiva lo que tenemos que hacer es educar en valores a nuestros hijos. El niño que se educa en valores es un niño que respeta, es un niño que es más solidario, es un niño que respeta no solamente en el mundo real, sino en el mundo virtual. Y además ayuda al que lo necesita.